Por eso como gobierno tenemos el deber de reparar al sindicalismo desde una perspectiva colectiva. Es un deber legal establecido por la ley 1448, pero es también un deber político y ético. En Colombia no podemos hablar de paz sin reconocer y garantizar efectivamente los derechos de las víctimas y especialmente del sindicalismo. Coincido con lo que me informaron que se dijo esta mañana por varias personas, especialmente los presidentes de las centrales sindicales. Este proceso lo debemos hacer como gobierno, con la sociedad civil y como país en memoria de todos las y los sindicalistas que han sido asesinados, amenazados, desplazados o exiliados. En memoria de todas las organizaciones sindicales que han dejado de existir, de todas las personas que han decidido dejar de desindicalizarse o exigir sus derechos de asociación o al trabajo digno por el miedo. Este proceso lo hemos asumido como un alto compromiso desde el gobierno, desde la Unidad para las Víctimas y con el Ministerio del Trabajo y con los presidentes de las centrales sindicales. Este proceso implica necesariamente la articulación de diferentes entidades del gobierno y un compromiso firme y de alto nivel. Fuerte y persistente ha sido la persecución y violencia antiesindical. Igualmente fuerte debe ser el esfuerzo del Estado para restablecer la libertad y los derechos. Cualquier esfuerzo en reparación puede debilitarse si no se complementa con medidas de verdad, memoria, histórica y justicia. Este es un reto que conocemos y que queremos trabajar conjuntamente con ustedes. Me dijeron que esta mañana Alirio Uribe, hola Alirio, mencionó la necesidad de ser extremadamente creativos. Ningún proceso, por ambicioso y sólido que sea, podrá reparar todos los inconmensurables daños causados. La creatividad nos debe ayudar a pensar en dar respuestas que permitan reconocer los daños y dignificar la labor del sindicalismo en la construcción de la democracia. Como dijo también esta mañana Julio Roberto Gómez, el movimiento sindical nos ha demostrado que podemos dirimir las diferencias sin recurrir a las balas y a la violencia. El sindicalismo puede enseñar al país la posibilidad de construir desde el diálogo y el respeto. Ustedes nos pidieron denominar esta jornada Reparar para Transformar. Así es, debemos transformar las lógicas de intolerancia y violencia de este país. Transformarlas a la democracia y al respeto de los derechos. Restituir los derechos violados dentro de lo que cabe, porque hay vidas y proyectos personales y organizacionales que tal vez no podrán volver a ser en las mismas condiciones. Pero también repotenciar la capacidad de organización, de resiliencia y de reinventarse a pesar de lo fuerte e implacable que ha sido la violencia antisindical. Domingo Tobar esta mañana también presentó propuestas que pueden ser horizonte de trabajo si así lo deciden ustedes en las deliberaciones que se están desarrollando en comisiones. La reconstrucción de organizaciones sindicales, campañas masivas de comunicación y sensibilización que dignifiquen el rol del sindicalismo, actos de desagravio al sindicalismo, mejoras de bases de información y medidas de memoria, o inclusive medidas legislativas para fortalecer la libertad de asociación y los derechos del mundo del trabajo. La ley de víctimas nos permite avanzar sin necesidad de que haya una condena de responsabilidad del Estado. El Estado debe garantizar los derechos sin necesidad de que las víctimas deban trasegar por instancias judiciales que así lo declaren. Pero como Estado deberemos asumir las responsabilidades que sean necesarias por las acciones u omisiones en las que se haya incurrido por la persecución sindical. Debemos y queremos construir un Estado renovado que haga valer en la práctica los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Es extremadamente grave que en medio de un proceso como el que pretendemos emprender, continúen los hechos que día a día se sigue ocasionando al movimiento sindical. Los atentados y la violencia que persisten, como el atentado anoche contra el dirigente sindical del abuso, Rafael Rodríguez, en Barranca. Este es un inicio, pero sabemos que debemos trabajar fuertemente en las garantías de no repetición y que este es un proceso de largo aliento. Esta mañana, Alirio Uribe también hizo propuestas muy sugerentes que nos marcan un derrotero al que debemos aspirar. La terminación del conflicto, así como la deconstrucción de cualquier imaginario que desde el Estado o sectores sociales pueda haber propiciado o seguir propiciando la violencia antisindical. También me informaron que Scott y otras personas propusieron el involucramiento de los empresarios. Desde la Unidad para las Víctimas, invitaremos a sectores empresariales a participar en este proceso. Estamos seguros que los empresarios rápidamente coincidirán que este proceso contribuye a ser un mejor país, un país más próspero y justo para todos y para todas. La OIT presente acá nos ha ofrecido amablemente su asesoría técnica y acompañamiento a este proceso. Lo aprovecharemos al máximo porque la tarea no es fácil. Por eso agradecemos la presencia de la Coordinación Nacional del Proyecto de Promoción del Cumplimiento de las Normas Internacionales del Trabajo en Colombia y les pedimos que nos sigan acompañando. Este proceso, como lo dijeron en el acto cultural, debe ser participativo e incluir a todos los sectores en una dinámica de concertación. Me alegra mucho saber que sectores de mujeres del sindicalismo han venido construyendo propuestas que harán de este proceso un proceso que también revierta factores de discriminación de género y permita una mayor y mejor participación de ellas. Agradezco inmensamente al colectivo Teatro a la Luz de Luna, quienes son amigos de la Fundación Nidia Erika Bautista, obviamente a Eric, y de hijos e hijas, por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio, por darnos una mirada artística, desgarradora y simbólica de este proceso. Tenemos que ir por todo el país con este acto cultural. En fin, agradezco a todos y a todas la confianza, el estar aquí, el creer en este camino incierto que sabemos que se irá aclarando y concretando. Nos han pedido ustedes pasar del discurso a los hechos. Aquí estamos para hacerlo con ustedes. Muchísimas gracias.